El Viento A un pueblo enterrado en la arena que clama su identidad Hay en esta playa sin mar Náufragos secos a orillas del tiempo que todo lo ha de curar Hay de vuelta por derribar Semillas sin tierra, esperanza sin tregua, anhelos de libertad La vida, el amor y la muerte flotando en la espuma del terreno Amargo, dulce y suave, paradas del mismo tren Y el mundo que se ha vuelto loco prefiere dejar de escuchar A un pueblo enterrado en la arena que clama su identidad Hay en esta playa sin mar Náufragos secos a orillas del tiempo que todo lo ha de curar Hay vergüenza por derribar Semillas sin tierra, esperanza sin tregua, anhelos de libertad Si vine de allá fue para hacerte de puente Entre lo que a ti te sobra y le falta esta gente Si fui para allá fue para gritarles cobarde A todos los que mandan pero miran a otra parte Si quiero tu voz es para cumplir mi promesa Si quiero tu voz es para cumplir mi promesa Yo tengo una cadera y programar esta condena Si subo la voz es para contarte la parte Que nunca condeno por mucho muro que le hacen Hay en esta playa sin mar Náufragos secos a orillas del tiempo que todo lo ha de curar Hay vergüenza por derribar Semillas sin tierra, esperanza sin tregua, anhelos de libertad Y son los hijos de las nubes Y son los hijos de las nubes 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 Gracias.